¿Qué es la fuerza en corredores? A esta entrada del blog, para que podáis leerlo detenidamente, vamos a ir comentándolo. Bueno, al principio, aquí lo que digo es que estamos todos de acuerdo en que la incorporación del trabajo de fuerza es clave para el rendimiento en el corredor, ya no solo para el rendimiento, sino también para la salud. Sin fuerza ya no solo no hay carrera, sino que además lo más importante es que no hay salud. Claro, aquí lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿qué buscamos con el entrenamiento de fuerza? Si a mí me hicieran esta pregunta, pues mi respuesta sería trabajar las debilidades musculares. Es decir, desde mi punto de vista, un atleta débil es aquel que tiene muchas debilidades musculares, no es necesariamente aquel que puede mover más peso. Y al contrario, un atleta fuerte no es aquel que puede mover mucho peso, sino que es un atleta que es fuerte, pero no por mover peso, sino porque muscularmente está muy equilibrado. Y ese equilibrio muscular es lo que le da el que no se lesione y el que pueda meter más intensidad en su entrenamiento de carrera. Entonces aquí, bueno, pues definimos, vamos a definir debilidad muscular. Un músculo débil, ¿qué es un músculo débil? O sea, un músculo débil es aquel músculo que no puede mover peso, o realmente yo aquí en esta imagen estoy haciendo un pulldown, pero claro, en este pulldown aquí entra mucha musculatura. Yo podría decir, bueno, yo aquí estoy fuerte porque estoy moviendo mucho peso gracias a mi flexión de codo, a mi bíceps brachial, pero es posible que a pesar de mover mucho peso tenga otros músculos que son débiles. A pesar de mover mucho peso en este movimiento, en este gesto que es el pulldown, claro, aquí entra, además de la flexión de codo, entra el qué? Una depresión de hombro, entra una retroversión escapular, entra una extensión dorsal y en menor medida una extensión lumbar. Pero quizá yo pueda mover mucho peso a pesar de tener debilidades musculares a nivel de hombro y de escápula. ¿Por qué? Porque lo muevo gracias a la fuerza que tengo en mis flexores de codo. Pero esto no me vale. Claro, si yo voy a correr y mis hombros van muy arriba, mis escápulas están fuera, voy totalmente descompensado de toda la zona escapular, de toda la zona escápula torácica, y esa descompensación va a ir, se va a transmitir a cadera y a extremidad inferior, debido a que de aquí arriba no voy bien, no me vale que yo pueda mover mucho peso, a pesar de ser un movimiento que está pensado para trabajar cintura escapular y la escápula torácica. Entonces, gracias a que mi cuerpo compensa con la fuerza que tiene en flexión de codo, soy capaz de mover mucho peso. Pero eso no me vale. También podríamos pensar en una flexión de rodilla, en los isquios. No me vale mover mucho peso los flexores de rodilla si compenso con lo que tengo débil y eso, perdón, compenso lo que tengo fuerte, con lo que tengo fuerte, mis debilidades. Y eso permita que mueva mucho peso. Pero eso no me vale, porque cuando yo vaya a correr, esas debilidades al final se van a hacer palpables, van a ser evidentes. Y lo que va a originar es sobrecargas y con el tiempo lesiones, debido a esas compensaciones y a esos desequilibrios musculares. Luego, el trabajo de fuerza radica no en mover mucho peso, sino en trabajar mis debilidades musculares. En definitiva, en realizar el movimiento bien, en realizar el trabajo de fuerza bien, bien hecho, sin compensar en este movimiento, en este gesto. Luego, la eficiencia muscular, si ya hemos de, ya, bueno, pues debilidad muscular, es aquel músculo que no contrae en todo su rango contractil y nos da la fuerza necesaria en el momento adecuado y con el control necesario. Y la eficiencia muscular la gano gracias al equilibrio muscular. No me vale con tener unos músculos muy fuertes y otros muy débiles y los fuertes compensen a los débiles, porque eso, al final, se va a traducir en sobrecargas musculares. Luego, el rendimiento deportivo va a depender de un alto número de recursos musculares. Llamamos recursos musculares a toda la musculatura. Es decir, nuestro cuerpo tiene recursos para generar el movimiento. Cuanto más recursos tenga, cuanto más músculos fuertes tenga, más equilibrado va a estar nuestro cuerpo. Y de esa manera, nuestro rendimiento va a ser más eficiente. Entonces, ¿cómo tenemos que trabajar la fuerza? Claro, si yo lo que quiero es control y evitar las compensaciones, tendré que evitar movimientos rápidos y explosivos, tal y como se hace en la fuerza tradicional. ¿Por qué? Porque si yo hago este movimiento de forma explosiva y rápida, mi sistema nervioso va a compensar con lo que tengo fuerte. Sin embargo, si lo hago lento y de forma controlada, voy a permitir a mi sistema nervioso para que conecte con esa musculatura débil. Y al conectar, el músculo va a contraer y, poco a poco, trabajándolo, lo voy a hacer fuerte. Luego, lo primero que tenemos que evitar en un trabajo de fuerza es la explosividad. Tenemos que evitarla porque la explosividad da lugar a las compensaciones. Va a facilitar las compensaciones. Y si facilito las compensaciones, no voy a trabajarlo fuerte. Además, si hago un movimiento explosivo, voy a impedir que haya tensión en el músculo. Voy a impedir que ese músculo ejerza fuerza porque el movimiento lo voy a hacer no gracias a la fuerza del músculo, sino gracias a la inercia del movimiento. Cuanto más rápido sea un movimiento, menos fuerza tengo que ejercer. Aquí, si estoy levantando 150, lo voy a levantar, lo voy a mover más fácil si el movimiento es rápido que si el movimiento es lento. No porque tenga más fuerza, sino porque gracias a la inercia del movimiento puedo mover más peso. Pero eso no significa que esté trabajando con más fuerza, sino que me estoy aprovechando la inercia del movimiento explosivo para mover más rápido. Luego, lo primero que tenemos que trabajar es lento. Otros gestos. ¿Por qué no me sirven gestos como las sentadillas, lanz, zancadas, etcétera? Sentadillas con explosividad, multisaltos. ¿Por qué? Porque son gestos explosivos. Yo en un multisalto, si hago un trabajo en multisaltos, en ese multisalto, aunque quiera trabajar el pie, la explosividad del movimiento va a evitar que mi musculatura contraiga. Y el movimiento lo voy a ejercer gracias a la inercia del movimiento. Debilidad y lesión. Cuando se genera una lesión, una lesión no se genera de un día para otro. La lesión se genera como consecuencia de la acumulación de muchos días por el desequilibrio de muchos días. Es decir, que si yo salgo a correr y un día me paso de ritmo y voy más rápido de lo que mi cuerpo, de lo que mi sistema muscular puede soportar, ese día es posible que no me lesione. Ahora, si ya vengo de atrás con sobrecargas, la sobrecarga nos está avisando. Una sobrecarga no es más que una evidencia del desequilibrio muscular. Imaginad un coche. Si un coche no tiene bien hecho el paralelo, habrá un lado del coche, habrá un lado, las ruedas de un lado, habrá una rueda o las dos de un lado que sufran, que se desgasten, más que las otras dos. El primer día no pasa nada. Pero conforme pasan los días, hacemos kilómetros y más caña metemos al coche, más evidente va a ser esa falta de equilibrio en el coche. En el cuerpo ocurre lo mismo. Cuando hay una sobrecarga, nos está avisando de que hay algo que no va bien y que estamos cerca de la lesión. Y que de la sobrecarga a la lesión hay un paso. Pero esa sobrecarga se genera como consecuencia de varios entrenamientos. Claro, luego aquí volvemos al circo del entrenamiento de fuerza. Bueno, hace mucho tiempo ya que no voy a un gimnasio. Afortunadamente ya con mis propias máquinas no es necesario ir a un gimnasio. Pero me da miedo. Me da miedo y cada vez que, cuando iba, me da miedo ver lo que veía. Porque realmente es un circo. Vosotros, la próxima vez que vayáis al gimnasio, fijaros en cómo los individuos trabajan la fuerza. Cómo las personas trabajan la fuerza. Realmente es un circo. Primero no, en la gran mayoría no sabe lo que está haciendo. Es decir, no saben lo que están trabajando. Se ponen una máquina y no saben que esta máquina no es un tema de mover peso. No saben que esta máquina no es solo una flexora de codo. No saben que con esta máquina lo importante es el control. Porque si no, no solo no vale para nada. Sino que es que además nos vamos a hacer daño. Y el resultado va a ser contrario a lo esperado y contraproducente. Luego, el trabajo de fuerza no se realiza de cualquier manera. Ni con cualquier máquina. Mucho cuidado. Porque si no, ya no solo estaremos perdiendo tiempo. Si ya de por sí el trabajo de fuerza es aburrido. Para la mayoría de nosotros es aburrido porque lo que nos gusta es salir a correr. Si además lo hacemos sin que nos valga para nada y puede incluso ser contraproducente, pues en muchos casos yo diría mejor no hacerlo. Bueno, os paso el link de la entrada en el blog y recapacitad sobre ello. Espero que os haya ayudado. Hay, claro, aquí la pregunta es ¿y qué hago? Bueno, pues hay muchos vídeos en el canal. Yo os invito a que indagáis un poco, que veáis, que experimentéis y que con eso vayáis avanzando. Muchas gracias y ánimo con ello. Os agradecería enormemente que os suscribierais al blog y al canal de YouTube, si todavía no lo habéis hecho. Y que dierais al like. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros y también, además, compartir los vídeos con vuestros compañeros. Gracias.